Y bueno, este pez representa una teoría de que realmente muchos de ustedes vienen del mar. Y al llegar al Aquarim Bursa debes de considerar la cantidad de gente que podría estar formada. Así que te recomendamos que llegues a la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso. Demasiado temprano. Y bueno amigos del Guapos del Face, quiero darles la bienvenida a donde creen, a la Aquarim Bursa donde se la van a pasar increíble. No solamente van a ver especies marinas, sino también van a ver mamíferos como los pingüinos y reptiles que van a poder tocar, visualizar y se la van a pasar de una forma muy guapa. Ya que vamos a ver los precios, cerca de donde están y vamos a ver que cosas tan maravillosas podemos encontrar. Encuentra las diferencias. Al iniciar tu recorrido tendrás que ingresar en esos ascensores que de igual manera te llevarán al piso menos 3 donde iniciará tu recorrido. Bueno vamos a divertirnos por este acuario y bursa que es una cosa muy guapa, no se lo pueden perder aquí en el Guapo del Face. En esta gran experiencia podrás conocer a más de 14 mil ejemplares de más de 350 especies como son tiburones, pingüinos, rayas y por qué no cocodrilos e inclusive pirañas por las que podrías tener que tener cuidado por meter la mano. Y como bueno, en el acuario ya conocen que somos mexicanos, nos pusieron un muro con púas. La ambientación y los escenarios que ponen aquí en el acuario en bursa, la verdad están bastante, bastante agradables. Para que vengas y te tomes tu selfie, recuerda no salgas. ¿Te imaginas ser un ángel gris y vivir entre 12 y 20 años? Pues este pececito es lo que vive. Mientras avancemos en el recorrido vamos a encontrar medusas y una lámina donde nos van a explicar cuánto miden, las especies. Oye y disculpa, ¿cuál es tu función en la vida? Vivir, son animales. Ya no encuentro fallas en su lógica. ¿No hacen nada? No, pican, ellas pican, nos llegan a lastimar, pero pues también son alimento de otros animales. Ah, sí. Tortugas, el pez mola mola. ¿Y a ellas no les hace daño? Eh, no, porque ellos tienen como la parte de sus dientes, es más gruesa y las células urticantes no les hace nada. No. Como parte del recorrido vamos a encontrar algunos túneles. ¿Dónde vas a sentir una inmersión total como si estuvieras? ¿Tú tienen chequenlo? Sí. ¡Wow! ¡Qué cosa tan guapa! ¡Qué cosa tan guapa! Es un recorrido que alrededor de dos horas es lo que va a durar tu diversión. Así que miren, nada más. Miren, ¿cómo respira? ¿Cómo respira? Sí. No, los ojitos están arriba, ¿no? Algo que es impresionante son esos tiburones pangáceos que viven hasta 25 años. Ese es el tiburón pangáceo, pez gato y otro pangáceo. Además podrás conocer de cerca el Centro de Conservación y Laboratorio de Reproducción donde se realizan grandes esfuerzos para la preservación de la vida marina. Su misión es generar pasión, interés y conciencia hacia las maravillas del mundo marino a través de todos los espacios de convivencia familiar que te van a inspirar a lo largo de tu recorrido. Adicionalmente vamos a poder encontrar unas tarjetas informativas como estas que son las tarjetas informativas que nos dicen acerca de cómo se reproduce, por ejemplo, el coral ¿Cuánto tiempo se obtienen de vida? El Bishu Bishu. El Bishu Bishu. Un rato es aún muy poco para la bota. Quieren buscar PAMI internacional a nivel mundial, a nivel de World. Y bueno, vamos pasando por cada uno de los pasillos. Ese vamos camino a la plana. Chequenlo nada más. El sol, el sol es así. No cabe duda que una de las cosas más hermosas que tenemos en el planeta es respetar a la naturaleza. Hagamos que podamos ver a estos animales en su medio ambiente natural. Respetémoslos. Y parte del recorrido por el acuario incluye la ambientación de la playa. El calentamiento global se viene gestando prácticamente desde el siglo XIX con mayor fuerza. El consumo de combustibles fósiles como el gas, el petróleo, entre otros, han hecho que nuestra sociedad se vuelva consumista y esta afecte al cambio climático no solamente del mar, sino de todos los ecosistemas en los que nos encontramos. Aún podemos detener este haciendo algunos pequeños cambios. Recuerda que si quieres llegar a este lugar, el acuario Inbursa se encuentra en Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra 386 en la Ampliación Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México y está prácticamente en el corazón de Polanco. Para diferenciar a estas especies vamos a tener tres cosas diferentes. La primera va a ser de tamaño. Las rayas van a alcanzar un máximo de 4 metros, pero no todas. La mayoría son pequeñas como las que están observando. No se venden y la única forma que puedes interactuar con ellas es yendo a Plaza Carso con tubo reto y darles de comer porque estas tienen aguijón, así que estas sí te pueden picar. Que podría confundirse con una de la angustia, ¿no? Pero es un poco avante. Miren este, qué bonito está. Una asociación de científicos de la Universidad de California en Santa Bárbara ha encontrado que los mismos patrones que se llevaron al colapso a la población en animales salvajes en la tierra está teniendo lugar en el mar. Según los investigadores, las poblaciones de vida silvestre en los océanos son tan saludables como aquellas que están en la tierra. Hace cientos o miles de años. Sin embargo, advierten que eso puede estar a punto de cambiar, ya que se augura que los próximos 100 años parecen ser un gran desafío para la vida marina poniendo en riesgo la vida humana. Adicional a la exposición de especies marinas también tenemos esta de reptiles. Adicional vamos a encontrar una sala llena de reptiles, entre ellas serpientes, ranas venenosas y un sinfín de animales que juegan un papel fundamental en la vida del humano, ya que sin ellas no podríamos tener control de muchas de las plagas que ya existen sobre la tierra y el cultivo de muchos alimentos podría ser impensable. Una de las salas más divertidas, a mi parecer, es donde encontramos el mundo polar. Es donde se encuentran los pingüinos y vamos a poder conocer todos los aspectos de ellos. Cómo nacen, cómo viven, cómo se crían y todo el ciclo que ellos tienen. Si tenemos algunas dudas nos vamos a encontrar con estas láminas que nos van a dar toda la información, pero también cuentan con personal especializado que nos va a dar cátedra de cómo estos animalitos conviven en sociedad, inclusive, aunque tú no lo creas, son parejas monógamas. Y bueno, ya vimos cómo alimentan a los pingüinos, es una cosa muy bonita porque todos salieron del agua, brincando muy bonitamente, les dan su pescadito y solvito se regresan, o sea que no son animales que coman en exceso por ser plotones, ni nada por decirlo, así que comen lo necesario. Y bueno, creo que ha terminado nuestro recorrido por el acuario. Aquí estamos viendo la salida, donde podemos ver los souvenirs, unos pingüinitos. Y desde aquí les digo que no se despeguen porque vamos a la parte del acuario interactivo. Esa sí tiene ojitos, 200 barros, 200 pesos. Una vez que terminas tu recorrido por el acuario deberás de cruzar la calle, venimos allá, ahí está el acuario, hacia Plaza Carso. Aquí tenemos el Zumaya de fondo. Y vamos ahora sí a la sala interactiva. ¿Te imaginas encontrarte con un mola mola? Nada más chequen el tamaño, ni siquiera alcanza a salir. Está enorme. Es como iniciamos el recorrido de los animales marinos más grandes. ¿Y qué hacen? ¡Explica! ¡Ah, ya no encuentro fallas en su lógica! El agua no se apunta con el aceite. A menos que le echen jabón. Y en esa parte tenemos cómo se genera un tsunami. Nada más chequen cómo lo causa con un dedo. Con este dedo. ¿Sabías que los peces nunca cierran los ojos porque no tienen párpadas? Algo que no podemos permitir es seguir contaminando nuestros ríos, lagos y mares. ¡Encantan, ya no hay! ¡Adiós! 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 ¿Y quieren saber qué le pasa a la avena si la dejan destapada después de un mes? Chequen. Y ahora sí vamos a tocar una medusa, a ver si no nos tienen que orinar para que no nos arda o algo así. ¿O será mito? Hola, para tocar a la medusa vas a mojar un dedo en el agua y la vas a tocar muy suave. Solo te voy a pedir que no la gires ni tampoco la piques porque ella es muy muy delicada. Adelante. Oye, ¿y si la tocan nada o no va a tener que terminar alguien de orinarme o algo así? No. Lo que estás tocando es la parte de la campana. El veneno va a estar ubicado siempre en los tentáculos. A ver si no corremos con mal. A ver, mojo mi dedo. Aquí muy suave, por la parte de arriba, sin aplastarla. ¡Vale! ¿No se siente nada o sí? Oye, ¿y por ejemplo qué pasa si la tocas sin mojar tu dedo? Ok, ella es una especie muy delicada. Si nosotros no llegamos a humedecer nuestro dedo, podemos llegar a lastimarla. Nuestro dedo parecería una lija para ellas. Ok. Y lo podemos llegar a lastimar. Ok. En todo caso hasta romperla. Oh, bueno, muchas gracias. Qué miedo. Siento que me está ardiendo el dedo, pero es psicológico. Y bueno, este pez representa la teoría de que realmente muchos de ustedes vienen del mar. Gracias. 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 Y bien, parte de este museo interactivo, que es algo muy guapo a considerar, es que te puedes lavar las manos, te debes de lavar las manos. Muy bien, si es que quieres tocar las mantarrayas, las tortugas y algunas otras especies marinas, que ahora mismo vamos a ver. Y bueno, amigos, la experiencia interactiva está fantástica, porque puedes tocar a estos animalitos, que ya no sé si es fantástico o es algo como de maltrato. Pero bueno, pueden tocarlos. Y la recomendación es que lo hagan solamente con un solo dedo. Y bueno, chicos, hay un dashboard, un pizarrón, que bueno, tú puedes venir, poner una experiencia, una vivencia, una leyenda. Y la más que una novedura, que nos ha llevado prácticamente a las lágrimas, es esta. Chequenla, nada más. Si llegaste a esta parte del video, recuerda suscribirte, activar todas las notificaciones, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok. Ahí nos vas a encontrar como arroba el guapo del face, en Tik Tok como Kaleel Lam. Y no te puedes perder todo nuestro contenido, que es una cosa muy, muy guapa. Si tienes alguna duda, por favor, háznoslo saber. Yo te mando un bisu bisu. Goodbye, au revoir, adiós. Adiós.